hola amigos amantes de los vídeos cómo están pero se encuentren muy bien hoy vamos a conocer peces depredadores tiene licor? si! hola amigos cómo están? pues amigos como vieron en el título del vídeo de hoy vamos a conocer los peces depredadores más increíbles de aquí de la Morelos y para eso estamos voy a mostrar en qué local vean nada más no sé si alcancen a reconocer dónde nos encontramos estamos aquí con nuestro amigo alberto de apaparroquil que se encuentra en este lado cómo está mi buen alberto? qué onda mi mario? cómo andas? bien aquí andamos viejo listo para conocer estos peces locochones? claro que sí recuerdan amigos que el buen alberto pues especializa en peces depredadores que tienen mucho potencial en con respecto al crecimiento velocidad y agresividad si tratamos de traer puro pez agresivo, pez grande y monster tank también llegamos a tener peces más tranquilones y ahorita te voy a enseñar algo de lo que nos ha llegado en las siguientes exportaciones perfecto pues amigos ya saben si les gusta este tipo de partidos se pueden suscribir al canal vamos a dejar por aquí una etiqueta para que vayan y suscriban y también estamos con el buen tocayito cómo es tocayo? aquí a ver un poquito de estos ejemplares muy muy fregones tocayo perfecto vamos a pasar a ver a mi buen Parrot cuéntanos vamos a empezar por este lado ya conocemos la calidad del buen alberto que también se encuentra aquí en el mercado de los peces de la morelos alguna ocasión ya dijimos más o menos cómo llegar la verdad es que no hay ningún pierde somos prácticamente vecinos de verdad mi buen alberto de hecho estamos en la misma plaza en la entrada yo estoy más adentro soy el local número 4 número 4 pues ya saben amigos si quieren adquirir peces de predadores pueden tener con el buen alberto de agua parroquina ahora sí muy buen alberto ahora con qué pesamos con los charax charax ve nada más a ver cuéntanos un poco de esta especie mi buen alberto mira estos son peces de predadores miden ya de adultos unos 12 centímetros no son tan grandes así que son ideales para acuarios pequeños que les gustan pez agresivo son peces agresivos agresivos mi estimado comen de hecho si te das cuenta los mantenemos ahorita con charal es el micro charal es alimento vivo es lo que se mantiene en estos animales hombre perfecto tienen pequeños dientes filosos que utilizan para atrapar a sus presas vi un pez parecido a este pero de dimensiones más grandes por este lado un hermano sería algo así mira algo como éste es la guapeta guapeta tengo aquí dos dos tipos la cola roja y el escromberoides el escromberoides es el gordo este gordo panzoncillo que anda ah ok 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 vean nada más nombre amigos y se ve que tiene unos dientes increíbles mi buen alberto si de hecho también se les conoce como tetra vampiro precisamente por los dientes que llegan a tener amigos mira aquí tenemos una foto de cuando llegaron a no manches es una foto real amigos es ahí en tu cuarentena la reconozco exactamente aquí está la cuarentena no manches los dientes de estos animales y aquí estos estos son otros otra variedad te digo aquí tengo dos variedades es cola roja que es ese grande de ahí y los panzones y los panzoncillos que son los escromberoides perfecto muéstranos algún otro otro especie llamativa aquí en tu local mi buen alberto muchos de ustedes conocen a los plecostomus comunes cuando si pancistrus etcétera no sin embargo yo no había conocido ningún pleco tan agresivo como es este de acá a ver cuéntanos este ejemplar si se llama pleco lagarto pleco lagarto es originario de perú ajá es un ejemplar grande llega hasta los 45 centímetros ok la característica de este ejemplar es que conforme va creciendo va cambiando un poco de tonalidad a convertirse ligeramente rojo ahorita son amarillentos pero vean estos animales son bastante agresivos si si por ejemplo un plecostomus común es agresivo puede matarte un goldfish si estos plecostomus los teníamos con con arowana silver de 15 centímetros y llegó a matar varias es por eso que tuvimos que modificarlo y pasarlos acá solos son bastante agresivos y algo que deben saber amigos con respecto a este tipo de peces es que tienen una piel muy muy dura muy gruesa y eso les ayuda a proteger casi casi de prácticamente cualquier depredador además de que su espina dorsal es muy 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 filosa no alberto si de hecho te gustaría agarrar uno oye a ver no no este no pica jajajaja si los agarras con cuidado no a ver muestranos como se debe de agarrar uno amigo bueno alberto o vean amigos quiero tocar la estructura del pez o sea tiene espinas o sea está bien espinas amigos vean duro si escuchas o como un rorroneo no exactamente vean nada más vean impresionante este movimiento que hace para si para desescapar por eso se tiene que agarrar dos dedos ajá parte de abajo y así es imposible que se mueva está increíble manches alberto está increíble cuánto llega a crecer me comentabas 40 a 45 centímetros más o menos hombre está impresionante a ver muéstranos algo más que tengan por aquí pues mira este ejemplar no es del todo un depredador sin embargo si es un monster fish este es el pez más exótico que tienes en este momento en tu acuario sí claro ok amigos tocallito van a conocer uno de los peces más exóticos y raros que se han podido traer aquí en méxico no sé cuántas veces ya se hayan podido traer pero aquí el buen alberto nos guarda los buenos datos de este pez prehistórico exacto es un pez prehistórico ya que tiene todas las características de un ejemplar ya de varios añitos velo se llama paddle fish espérame para eso pez espátula pez espátula que hace mayoría de la forma de un tiburón no es muy similar a un tiburón tiene igual la misma característica de que no puede permanecer quieto no se puede quedar quieto no 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 todo el tiempo tiene que estar nadando entonces alberto entonces cuando estos peces duermen duermen nadando nadando es correcto ah ok 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 vean o sea toda su vida tiene que estar en movimiento correcto ok este animal llega a medir hasta 2 metros 20 2 metros 20 es uno de los peces más grandes que contamos el día de hoy ajá y ves una belleza yo recuerdo amigos cuando recién lo trajo el buen alberto estaba más pequeño ahorita ya lo veo un poco más grande y además hay una característica bien este y curiosa en este pez que es un pez filtrador exactamente este animal no consume peles no consume peces pequeños es únicamente filtrador consume soplantum soplantum eso es lo que llega a alimentarse también pequeños crustáceos ajá y de repente le podemos dar por ejemplo pulga de agua o artemia artemia ok no sé si hayan visto ver cómo come pero yo ya he tenido la oportunidad y abre una boca muy muy grande alberto exactamente y filtra filtra todo lo que hay filtra todo lo que va a entrar en la boca es eso prácticamente como un tiburón ballena haz de cuenta tiene la misma característica que un tiburón ballena ok solo que este animal es 100% de agua dulce y así se queda ¿de dónde proviene este pez mi buen alberto? ¿cuál es su lugar de origen? hay o más bien había dos variedades del pez espátula el asiático y el americano el asiático lamentablemente ya está extinto ya no existe ya falleció no hay más pez asiático este es el americano es originario del golfo de México sin embargo este ejemplar fue importado de Tailandia de una granja de allá fíjate cómo los tailandeses se han enfocado a reproducir pues no nada más sus propias especies sino que ya se han comenzado a meter a reproducir cualquier tipo de especie de animales, peces, de todo sí, incluso pez y cacán también han llegado a reproducir muchísimo fíjate que es algo muy curioso y muy bueno alberto ya que pues nosotros somos por llamar de alguna manera propietarios del golfo de este del ajolote ándale y hay países que ya lo han llegado a transmutar de coloraciones impresionantes de hecho hay algunos también en China por ejemplo que están practicando el hecho de estarles colorando por inyección ah por inyección entonces esos animales les dicen de fantasía ah ok ya ves el antiguo tetra fantasía que tenía la coloración súper intensa amarillo, rojo, morado, azul, etc lo recuerdo, lo recuerdo bueno ahora esa práctica la están implementando con los ajolotes ah no me digas entonces amigos en México no lo van a encontrar así de sencillo sin embargo nunca compren ese tipo de animales porque muy probablemente además de que va a perder la coloración por completo a lo largo de unos 15 o 20 días se va a llegar a morir debido a la intoxicación de la tinta entonces no compren esos animales al igual que los pollitos de colores lo mismo lo mismo son pollitos de colores ok Alberto a ver cuéntanos que tienes por aquí mira acá tengo rombeus es una piraña ajá vean nada más ah vean amigos son pirañas este agresivas totalmente mi buena Alberto cuéntanos son pirañas agresivas si pueden mantenerse en grupo largombeus a pesar de que años atrás yo pensaba que tenían que estar totalmente solas esto ya lo desmientí en el hecho de que ya pude colocar un cardumen de 6, 7 en un solo tanque para permanecer tranquila sin mayor problema sin embargo si es recomendable tenerlas separadas debido a el canibalismo si siguen a atacarse pero es más por una cuestión de hambre a agresividad ok si algo de la desventaja de tener pirañas bueno en acuarios de venta ya que son acuarios más reducidos es eso que de repente al otro día ya ves que ya trae una mordida una mordidita y el otro día o sea que no son mortales pero al final de cuentas pues este no estéticamente y para el pez no es bueno ah si no obviamente el cliente busca que el pez esté por completo sano que tenga totalmente sus aletas y al tenerlas juntas que se estén mordiendo pues poco a poco va a dar así allá tengo otras variedades estamos planeando amigos este un videito por ahí con el buen Alberto y la banda que se quiera unir con alguna especie de reto con las pirañas ¿verdad mi buen Alberto? si con unos emprendedores ahí era interesante a veces anima el buen Mario si va a estar o sea es un reto que pues si puede ser algo peligroso amigos porque esos peces ya vieron los dientes que llegan a tener pero pues vamos a llegar a una meta de likes si vamos a ver con cuantos likes unos 2000 likes 2000 likes en este video y vamos a hacer unos retos bien intensos con Mario con pirañas y con peces que tienen dientes que dan mucha miedo a mi buen Alberto así es así que pues ya saben si quieren vernos sufrir ahí están 2000 likes vean nada más a ver cuéntanos Alberto ¿qué tipo de piraña es? esta piraña es una piraña elongatus elongatus es de las más agresivas que hay ajá esta sí definitivamente tiene que estar sola porque si tú por ejemplo pones una rombeus con una elongatus la elongatus la va a despedazar es muy agresiva ¿cuánto llega a medir un animalito de esta variedad? mira hay datos que dicen que llegan a los 40 centímetros 35 centímetros 45 yo en lo personal nada más he visto o animales de 35 no he visto más grandes no manches ahora imagínate ya en su tamaño totalmente adultos son un peligro ¿no? bastante ¿crees que creo que sí puede llegar a ver ese mito que hay en las películas de que si llegas a caer en un cardumen sí te pueden llegar a destrozar Alberto? ojo en mi canal y voy a hacer un poquito de spam ajá en mi canal hay un video que se llama ¿cuánto tiempo tarda un grupo de pirañas en comerse un ser humano completo? ajá chequenlo véanlo en mi canal ahí digo que onda vamos a dejar por aquí una etiquetita para que vayan y chequen ese videito del buen Alberto está muy interesante perfecto ok ya vimos de este lado lo que tienes mi buen Alberto a ver cuéntanos de este lado ¿qué pasó Tocayito? ¿cómo andas viendo el recorrido? ¿cómo andas viendo el recorrido? todo va Tocayo ¿ve? es una chana ¿no? es correcto es una chana aurantimaculata a ver repítelo aurantimaculata 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 eso eso chingo a ver al buen Alberto siempre le gusta hablar de nombres antíticos te fascina hacer eso a ver ya ves eso es todo a ver cuéntanos una chana aurantimaculata bueno eso eso aquí está una chana aurantimaculata a ver tú Cállate aurantimaculata ay perrazo bueno a ver cuéntanos mira este animalito este es un depredador asiático ajá llegan a medir entre los 45 y 40 centímetros son peces agresivos normalmente se alimentan de insectos y peces pequeños ok yo he visto en redes sociales principalmente en Tik Tok y en Instagram muy bueno Alberto videos de este tipo de peces inclusive hay arenas negras arenas rojas y la verdad es que se ven increíbles si este tipo de animales si tú les colocas arena en color negro por ejemplo un fondo negro y buena iluminación además de que puede estar en un acuario plantado así no tiene problema impresionante no se respeta muy bien las plantas no es que el negro con el verde da una tonalidad impresionante y este animal no te va a ser ahora ojo mira este animal si llegas a verle la boca está lastimado si te das cuenta lo tenemos aquí con tapa con Regilux y le ponemos peso si pues mira a pesar de que le pusimos peso y Regilux la canija el día de ayer saltó oh manches se salió del acuario ajá y vean el resultado vean esto saltó a este acuario ah saltó para acá y se peleó con este Flower Horn no no más vean como lo dejó todo este lo ayudado a ver mira ay si no hombre y eso que los Flowers son agresivos efectivamente tienen fama de tener un temperamento muy muy agresivo pero o sea estamos hablando que esta chana si está más grande está más grande a lo mejor con este pudiese agrega un poco más pero o sea yo creo que ahí el tiro hubiera sido más parejo pero vean esto está impresionante para qué variedad es esto cuéntanos ese es un Golden es un Flower Golden está hermoso en cuanto ronda más o menos un Flower de esta calidad mi buena entre 3.500 4.500 me da Dios está impresionante y la actitud que tiene es increíble si velo cuando vas a volver a armarse otro torneo mi buen parro de Flower Golden ya veremos aquí ya tienes más espacio ya podemos meter un poquito más de nivel ya si si pues a ver que hacemos ese día y nos armamos algo en conjunto me gustaría que dejen aquí en los comentarios si les gustaría que hiciéramos otra competencia de Flower Golden aquí en el local de Acuaparroquí perfecto ya eran amigos dejen ahí en los comentarios por cierto amigos si quieren que en el próximo video les mandemos un saludito dejen por ahí en los comentarios su nombre y un saludito los vamos a mandar vamos a deserir funcionar algunos comentarios cinco comentarios al azar totalmente al azar los ves y en el siguiente video un saludito perfecto así que aprovechen ok que tienes por aquí muy bueno aquí ya se acabó aquí teníamos una morena pero ya ya la metimos ajá una morena mejor se fue de este lado de acá mira nada más tocallito las rayas a ver cuéntanos que podemos ver aquí mi buen Alberto aquí tenemos una raya perla una raya híbrida y una raya leopoldi leopoldi es de las atrás exactamente la híbrida en qué con cuál con cuál se cruza mi buen Alberto entre leopoldi ajá y una motor la motor qué variedad cómo vendría siendo una motor como cafecita es muy similar a esta de acá mira a esta foto de aquí pero sin tanto celo como este es similar tienes aquí ahorita tres, cuatro tengo cuatro ¿en cuánto están rondando unas rayitas como estas hay de seis mil de siete mil quinientos ocho mil quinientos y la leopoldi en doce mil leopoldi es la más cara esta la más barata esa es la más barata esta esta ¿cuánto está? en seis mil pero está hermosa yo creo que a lo mejor con arena blanquita se vería mucho más sí nada más no pero están increíbles esas con puros filetitos comen vivo filete de pescado y camarón crudo de hecho ahí le picamos unos trozos y eso es lo que van comiendo perfecto ¿qué tan complicado puede llegar a ser un animalito como este no es recomendable para personas que van empezando en el hobby obviamente ya que necesitas tener mucho cuidado en los parámetros del agua sufren mucho de los nitritos entonces si están elevados llegan a quemarse rápidamente es recomendable tener más o menos unos tres cuatro años en el hobby para ya animarte con uno de estos ejemplares que tiene que ser sustrato suave alimento alto en proteína temperatura estable de unos 27 grados y ya con eso ¿el acuario de qué tamaño tendría que ser muy buena Alberto? arriba de 300 litros mínimo ¿cuánto llega a crecer un animalito eso? pues mira depende mucho el espacio la alimentación que le llegues a dar pero pueden llegar entre los 50 60 hasta unos 90 centímetros de circunferencia no manches es tan enormes es como una pequeña mesita de centro son enormes estos animales imagínate yo he visto acuarios increíbles con animales enormes la verdad es que usan bastante este tipo de animalitos ahora estamos viendo este que viene siendo tu acuario exhibición pero como se le llama esta forma cilíndrico este es mi acuario cilíndrico y por aquí a ver cuéntanos que tenemos tenemos pirañas piraña verdadera no es falsa no es ni de la pacú exactamente vean estas están a la venta no no estas ya son de exhibición ahí se van a quedar la verdad es que te quedó excelente el hábitat se ven muy bien la verdad es que así es como pueden mantener amigos pues un cardumen de piranitas están preciosas caribas cariba vean no es cierto perdón son nuts nuts ajá están preciosas con esos puntitos se ven hermosas son peces muy bonitos pero más o menos cuánto rondaría vamos a contar con vos estas son de las pirañas más baratas que hay ajá de este tamaño más o menos unos 250 pesos cada uno unos 250 pesos más o menos ya vean si requieren iniciar o si quieren comenzar a experimentar en este mundo de las pirañas entonces te podría hacer una buena opción para vivir la experiencia no mi buen Alberto porque son peces muy fáciles de cuidar no son tan agresivos como una Rombeus mucho menos como una Elongatus y además son económicas pueden estar perfectamente en cardumen no vas a batallar son muy buenas para tus primeras experiencias perfecto eh no hombre pura chuletón aquí con igual párrafo a ver cuéntanos que tenemos por acá mi buen Alberto en la verdad tengo pez ángel ajá es ángel salvaje si 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 este viene del Perú del Perú que manera viene siendo mi buena Alberto así se le maneja como ángel salvaje ángel salvaje ahora ojo en Perú esta variedad la conocen como ángel altum sin embargo no son altum amigos estos no son altum se le dice peruvian peruvian ajá ok vean la verdad es que si se notan las formas no las rayas está más marcada el cuerpo es diferente si te das cuenta no tiene coloraciones como marmoleadas marmoleadas no nada eso es mucho más salvaje el estilo se ve bonito y por acá pues como ya saben el buen alcalde la verdad mucho los flores muy bonito está hermoso cuánto ronda uno como este mira la actitud que tiene unos 3500 3500 y miren le vamos a presentar aquí a a Gio que es aquí la una de las colaboradoras del buen parro ¿cómo estás Gio? aquí si vienen ella los va a atender perfectamente ¿va? muy buena Alberto invítalos invítalos a que vengan Chris vente por acá también aquí el buen Chris que forma parte del este del equipo de aquaparro King invítala a los suscriptores a los clientes para que vengan a conocerlos ¿quieren peces chingones solo en aquaparro? ah jala eh no pero que bueno eso es todo bien oyeron amigos si quieren peces chingones vengan con aquaparro King con aquaparro King pues amigos ya pudimos conocer más a fondo más a detalle el local de Buen Anubo Alberto la verdad es que la vez pasada grabamos pre-innavulación este y este es un recorrido más completo ya con peces ya con peces increíble la calidad y la xoxiquez se manejan con el resto de la comida exactamente que vengan que vengan inviten inviten a los señores por favor a que estén por favor que hay que hay ya saben tres chingones que solo nos compartan eso es como muchas gracias pues amigos en verdad espero que les haya gustado este video ya saben que si les gustó me pueden regalar un desquisto like se pueden suscribir y recuerden que nos tenemos viendo hasta la próxima chau chau